Porque hoy llegaron dos de los dignatarios más esperados a esta cumbre APEC, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China. Contigo los detalles. Marisol, buenas noches. Así es, las estrellas de la APEC llegaron el día de hoy, los presidentes más influyentes a nivel mundial, no solamente de esta cumbre, sino que son presidentes que dirigen prácticamente el futuro y el destino del planeta. Así es. Y a las 5 y 45 de la tarde aterrizó en el grupo aéreo número 8 el avión que transportaba al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este avión de gran tamaño, el Air Force One, llegó a suelo peruano y el presidente de los Estados Unidos descendió y fue recibido por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen. Muy brevemente se saludaron y luego abordó el vehículo presidencial, este conocido vehículo como La Bestia, un Cadillac que ha sido modificado para que tenga todas las medidas de seguridad y pueda proteger al presidente de los Estados Unidos. Un vehículo que está blindado, que puede soportar cualquier tipo de ataque ante una eventualidad de ese tipo. Lo cierto es que las medidas de seguridad fueron bastante estrictas en los exteriores del grupo aéreo número 8. 20 minutos antes de que aterrice el avión del presidente de Estados Unidos, ya la avenida Fawcett estaba cerrada. Y cuando sale el vehículo presidencial, 20 minutos después, también se mantuvo cerrada la avenida Fawcett para que toda la comitiva pueda transportarse sin ningún problema y evidentemente evitar el tradicional tráfico de esta zona de la capital que es terrible y no la punta. Eso no sucedió, pudo transportarse con facilidad y luego ya se reabrió el tránsito para que todas las personas puedan transitar con normalidad. La comitiva era bastante extensa, por cierto, porque delante y detrás de este vehículo conocido como La Bestia, iban una serie de vehículos de seguridad blindados también, una comitiva extensa que se encargaron de brindar protección al presidente de Estados Unidos que va a sostener una reunión con la presidenta Dina Boluarte. Más temprano llegó Xi Jinping, presidente de China, que es el gran protagonista de este evento internacional y que fue recibido por la comunidad china en Perú, también hay que decirlo, que se mostró muy entusiasta en la llegada del presidente de China. Hubo una serie de actos en los exteriores de algarabía y de bastante alegría de la comunidad china recibiendo al presidente Xi Jinping. El mandatario de China tuvo el día de hoy un evento muy importante que fue la inauguración del megapuerto de Changkai. Ya desde las 6 y 45 de la tarde estuvo con la presidenta Boluarte en Palacio de Gobierno conectados con Changkai para la inauguración de este importante puerto que va a ser una clave para la economía mundial, Marisol. Vamos a regresar contigo con más detalles sobre la que ha sido este día precisamente tan importante. Vamos a regresar contigo con más detalles sobre la que ha sido este día. Vamos.